Oye, porteñita de mi amor, escuché esta canción, la compuse para ti Sufrimientos de un criollo corazón, que hoy se ahoga en el llanto de tu adiós Quiero que comprendas mi dolor, quiero que tu sepas que te adoro con pasión Y si así nos amamos de verdad, porque el destino nos aparta sin piedad Quiero porteña expresarte en mi canción, todo el cariño que encierra mi amor Si tu volvieras a mi lado otra vez, te de querer porteñita de mi amor Quiero porteña expresarte en mi canción, todo el cariño que encierra mi amor Y si tu volvieras a mi lado otra vez, te de querer porteñita de mi amor Quiero porteña expresarte en mi canción, todo el cariño que encierra mi amor Si tu volvieras a mi lado otra vez, te de querer porteñita de mi amor Quiero porteña expresarte en mi amor Quiero porteña expresarte en mi canción, todo el cariño que encierra mi amor Si tu volvieras a mi canción, todo el cariño que encierra mi canción, todo el cariño que encierra mi canción Si tu volvieras a mi lado otra vez, te de querer porteñita de mi amor Mi canción, todo el cariño que encierra 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 mi canción, todo el En el amor de mi madre adorada, tuve de darle mi nombre a tu hijo, pero mujer, tu conciencia manchada, desde el alma grita a un ultra is. Padre me llama, aquel que no es mi hijo, por no angustiarlo, hijo le diré, hijo sin nombre, porque su apellido, de la faz del mundo, el crimen borró, inclina tu frente, donde da tu ser, un hijo sin nombre, compadre ignorado, el pobre le ganó, para su existir, un hijo de madre, que deja su cuerpo, es un redichado, no será feliz. La madre que vive, vendiendo placeres, olvídate el hijo, de ser de su ser. El balón que llena de eterna vergüenza, a quien llamar puede, fruto del placer. El balón que llena de eterna vergüenza, a quien llamar puede, fruto del placer. La luna es mi testigo, lo saben las estrellas, lo sabe el viento amigo, que te llevo a mi canción, las conquistas tinieblas, acogen los suspiros, nostálgicos que brotan, a mi noble corazón. Parece que el destino, se empeña en separarnos, y quiera torturarnos, alejándote de mí, en meses en mis penas, en mí no haya alegría, tan solo espero el día, que tú puedas regresar. Vuelve vivita, vuelve vivita, vuelve, a mi otra vez feliz, ya que sin ti la vida, vivita, vida no es, extraño tus caricias, ansio tu querer, sin ti no puedo ya vivir, vivita vuelve a mí. Vuelve vivita, vuelve, a mi otra vez feliz, Tanto es sin ti la vida, vidita, vida no es Extraño tus caricias, ansío tu querer Sin ti no puedo ya vivir, vidita vuelve a mí Extraño tus caricias, ansío tu querer Sin ti no puedo ya vivir, vidita vuelve a mí Vidita, vuelve a mí Persisto con resolución, insisto en mi noble querer Eres tu mujer, fina inspiración Que con dulce acento te daré mi corazón Eres tu mujer, fina inspiración Que con dulce acento te daré mi corazón No me lo niegues mi bien, que hay en tus ojos amor En tu sonrisa el candor, no me lo niegues Te lo juro mujer, que en esta frase este dos El tierno el sueño que te implora mi pasión Cuánta ternura hay en tu carita Ella es la causa de mi nombre, fiel pasión Te lo juro mujer, que en esta frase este dos El tierno el sueño que te implora mi pasión No me lo niegues mi bien, que hay en tus ojos amor En tu sonrisa el candor, que en tu sonrisa el candor En tu sonrisa el candor, no me lo niegues Lo juro mujer, que en esta frase este dos El tierno el sueño que te implora mi pasión Cuánta ternura hay en tu carita Que es la causa de mi noble fiel pasión Te lo juro mujer, que en esta frase este dos El tierno el sueño que te implora Mi pasión El tierno el sueño que te implora Hoy el silencio martiriza Sin esperanzas mi pobre vida Quiero ahogar mis amarguras Porque no puedo yo, porque te quiero a ti Tus caricias y tus besos los recuerdo No puedo olvidarlos porque fueron mi ilusión Tus caricias y tus besos los recuerdo No puedo olvidarlos porque fueron mi ilusión Nunca creí que me engañaras tu corazón Y yo que fui tan torpe que creí en tu maldita ilusión Amor infiel Te burlaste de mi pobre corazón El pavo le diste Y yo que fui tan torpe que creí en tu maldita ilusión Y yo que fui tan torpe que creí en tu maldita ilusión Y yo que fui tan torpe que creí en tu maldita ilusión Amor infiel Te burlaste de mi pobre corazón El pavo le diste Tú la traición Y yo que fui tan torpe que creí en tu maldita ilusión Y yo que fui tan torpendo ¡Suscríbete al canal! 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 vida mía, diré gloria a todo el mundo, tuyo es mi corazón, así podré decirte que te amo vida mía, diré gloria a todo el mundo, tuyo es mi corazón. La cova que me diste, me prodigua aquel beso, el beso que inconsciente dejabas escapar, me va a beber el neca, tu labio se ha apretado, como diciendo llévate el perfume de mi boca. Me va a beber el neca, tu labio se ha apretado, como diciendo llévate el perfume de mi boca. Me siento que algún día, todo florecerá, con el correr del tiempo, tuyo pasará, así podré decirte, que te amo vida mía, diré gloria a todo el mundo, tuyo es mi corazón, así podré decirte, que te amo vida mía, diré gloria a todo el mundo, tuyo es mi corazón. Recuerdo fue una tarde, y no puedo olvidarla, aquellas noches lindas, que fueron ilusión, Oh noches tan felices, que llevo en mi memoria, oh mundo tan ingrato, porque me haces sufrir. Oh noches tan felices, que llevo en mi memoria, oh mundo tan ingrato, porque me haces sufrir. Que días tan felices, cuando yo pasaba junto a mi viejita, el lindo jardincito en que yo jugaba, cuando iba a pasear. Iba recogiendo las flores más bellas, para mi viejita, rosas y claveles, también llevaba para mi amor. Oh negra del alma, oh negra del alma, porque despreciaste a tu filamante, tal vez porque era pobre y no tenía a ti como corresponderte. Tú no comprendes negra, lo mucho que te adoro, pero llegará el día, el que llores por mí. Tú no comprendes negra, lo mucho que te adoro, pero llegará el día, el que llores por mí. ¿Qué días tan felices, cuando yo paseaba junto a mi viejita? El lindo jardincito en que yo jugaba, cuando iba a pasear, iba recogiendo las flores más bellas, para mi viejita, rosas y claveles, también llevaba para mi amor. Oh negra del alma, porque despreciaste a tu filamante, tal vez porque era pobre y no tenía a ti como corresponderte. No comprendes negra, lo mucho que te adoro, pero llegará el día, el que llores por mí. No comprendes negra, lo mucho que te adoro, pero llegará el día, el que llores por mí. No comprendes negra, lo mucho que te adoro, pero llegará el día, el que llores por mí. No comprendes negra, lo mucho que te adoro, pero llegará el día, el que llores por mí. No comprendes negra, lo mucho que te adoro, pero llegará el día, el que llores por mí. Ven a mí, que yo te quiero con pasión, y no te olvidaré jamás, porque tú eres mi sueño. Porque un cariño verdadero, es tan espeso y tan profundo como el mar. No comprendes negra, lo mucho que te adoro, es tan espeso y tan profundo como el mar. Ven a mí, que yo te quiero con pasión, y no te olvidaré jamás. Porque tú eres mi sueño, ven a mí, que yo te quiero con pasión, y no te olvidaré jamás. Porque tú eres mi sueño, porque tú eres mi sueño, porque un cariño verdadero, es tan espeso y tan profundo como el mar. Porque un cariño verdadero, es tan espeso y tan profundo como el mar. Hoy, entiendo mucho de la vida, no hay la inexperiencia de ayer. Es necesaria mi partida, antes que lo ordenes tu mujer. A esto es lo que has llegado a elegir, después de tanto meditar. A esto es lo que has llegado a elegir, nada entre nosotros podrá existir. A esto es lo que has llegado a elegir, mañana cuando tengas un nuevo amor, y te pregunten cuál fue tu ayer. Responderás que yo fui un hombre falso y traidor, y tendrás que darme la razón mujer. Más vale así que tener, que lamentar un error, que ocultaría hasta el morir, este dolor. A esto es lo que has llegado a elegir, mañana cuando tengas un nuevo amor, y te pregunten. Más vale así que tener, que lamentar un error, que ocultaría hasta el morir, este dolor. Más vale así que tener, que lamentar un error, que ocultaría hasta el morir, este dolor.